Sigue tocando todo el rato y se confería el pastel Así es que tengo el tiempo por ahí A ver, me sentamos a mis hermanos, a ver No sé, me ganaba que estoy llevando a muchas cosas que hacen a ver Como que acá estoy llenando a ver Vamos a ver, vamos a cantar Vamos a cantar, 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 vamos a cantar Me da voz a ver Y cuando lo vemos, vamos a cantar Lo que Dios dice en la palabra Que no es que sea triste Un placer quedaba difícil para los hermanos, a ver Pero he dicho un versículo por ahí, a ver Que no sé qué El corazón alegre, hermosera Y rostro, a ver Así que yo desde aquí lo veo Pero desde aquí yo puedo ver Quien se está mojando y quiero, a ver Vamos a cantar, hermano, que hayan dudado por ahí Me da voz, den un buen aplauso Al que vive y llena para hacer, a ver ¡Ay, ay, ay! Vamos a cantar, hermano, que hayan dudado por ahí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! No, 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 no ¡Gracias! Música 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 Unas palabritas, ¿ahí, Juan? Ahorita vamos a entrevistar aquí al Grupo Linaje, después de esta tocahita que se dieron. Lo vamos a entrevistar, vamos a preguntarle aquí al acordeonista del Grupo Linaje. Vamos a preguntarle algo, a ver, a ver la gente que quiere que le pregunte aquí al acordeonista, alguien, alguien, alguien que hable. Por ahí en su mesa les pusieron una botella, así es que usted va a tomar esa botella, la va a abrir y se va a servir en unas copas que también les pusieron por ahí en su mesa. Y cuando ustedes estén listos, vamos a brindar por los novios. Y enseguida vamos a estar, como los novios van a estar, brindando un vaso por ahí. Así es que, ¿dónde está la botella? Levanten las botellas para arriba. Está ocupado aquí. Hay como 25 personas viendo aquí. Bueno, aquí hay una pregunta del público, dice, ¿cuánto tiempo han tocado? Bueno, miren, vamos, príncipe, vamos para allá, por favor. Aquí el público. Vamos a hacer ahorita la entrevista de las personas que están haciendo las preguntas. Vamos para allá. Jonathan Montalvo, Jonathan Montalvo. Saludos para Jonathan Montalvo, que nos está mirando. Aquí tenemos al acordeonista. Pero se vino solo el acordeonista. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos por los demás. Ahí está el baterista que se nos quedó ahí atorado. Por el privilegio que nos da de poder estar aquí. Amén. Aleluya. Así es que ya lo entienden. Ahorita vienen, ahorita vienen. Saludos a Jason, baterista desde Obregón, Sonora, México. Manda saludos. Ahorita te decimos. Le manda saludos a Iván Carrizosa, desde Obregón, Sonora, México. Si usted me diga, Iván, un fuerte abrazo. Así es que vamos a estar. Un día nos permite conocernos en Perlona. Tomáltanos de Obregón, Sonora. También dice, saludos desde Guatemala, Carlos Polanco. Guau, dice Jonathan Montalvo, Jason, el mejor baterista que conozco. No le digan eso porque se va a levantar el cuello, señores. No, eso se va a caer aún. Se lo va a caer, la segunda. Se lo va a caer. No, gracias Jonathan. Hoy, te vamos a hablar de otro. Que estés. Que todo suene bien y que estén disfrutando de la música. Y más que nada, son de los mensajes. Se la debíamos otra vez porque la sonrisa es real. Acá vamos a dejar los 5.000 años. Oh, sí. ¿Hala? Que hoy, sí, se casaron. Bueno, ahorita vamos a empezar con las preguntas, muchachos. A ver, avienten preguntas. ¿Se quieren que les hagamos, hagamos al, al... Feliz, acá estamos. Ok. Feliz, acá estamos. Feliz, acá estamos. Feliz, acá estamos. Nos va a estar a las 12 y media. Y con la reflexión nos contestaremos. Están preguntando por el güerito Héctor. ¿Dónde está el güerito? Está en su casa. Está preguntando Jacinto Sánchez del Cado. Oh, Jacinto. Te bendiga, chico. Salud por allá. Ten un break. Ten un break. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Ya viene el director por acá. Viene el director por acá. Vénganse para acá, muchachones. Hay unas preguntas aquí. Hay unas preguntas que estamos... Está bien pesado para la batería. Lo admiro mucho. Siéndese, por favor. Ya se nos fue el baterista, bro. Mire, ya se fue por allá. Pero bueno, aquí estamos ya con unos miembros aquí del grupo Linaje. Con el director y el acordonista. Y bueno, hay una pregunta que hizo Jonathan Montalvo. Dice Jonathan Montalvo. ¿Cuánto tiempo han tocado como banda? ¿Cómo banda? Yo, 6 años. ¿Cuál es el 14? ¿Cómo banda? ¿Cómo banda Linaje o...? ¿Cómo banda Linaje o...? Yo pienso que... A ver, desde el principio... A ver, desde el principio, ¿cuánto tiempo? 2006. ¿Desde el 2006? 2005, por ahí. Yo tenía como 12 años. 12 años. 12 años, ¿cierto? No, no, perdón. No, no, no. No, no, no. Porque ya teníamos 2 años a... No, no, no. 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 12 añitos, todavía sigo aprendiendo porque, pues, no he avanzado mucho, pero... Bueno. Y Giovanni, ¿desde cuántos... ¿A los cuántos años tú empiezas a tocar el acordeón? ¿Tú vas en la LV, no? ¿Tú vas en la LV? ¿Ya? ¿Tú vas en la LV? ¿Desde 2011? ¿De años? ¿Desde 2011? ¿Desde 2011? Ahora, otra vez, este... Jonathan Montalvo, otra vez, otra pregunta. Sí. Dice, esta pregunta, así la vamos a hacer, porque se lució preguntando. Dice, ¿por qué siempre se visten... Muy bien, por no decir esa palabra, porque hay una palabra un poquito... Un poquito alteradita ahí. Pero bueno, la vamos a decir. Dice, ¿por qué siempre se visten perrones? Dice, saludos al Johnny. Ahora. ¿Ya nos vamos para allá, Roder? ¿En la mesita? ¿Lo ponemos aquí? Ah, sí, Roder, la mesita ahí, gracias. Y bueno, esta entrevista ya se va a acabar. Pero bueno, hay una última pregunta que dice, ¿quién es tu favorito bajista cristiano latino? Alex. El trío de hoy. El trío de hoy. El trío de hoy me inspiró. Ahí está. ¿Cuál es tu mejor acordeonista? Raúl, hermano, hermano. Creo que se llama Raúl Mata. Raúl Mata. Bueno, pues manden de una vez saludos para esos acordeonistas, hermano. Bueno, hermano, este... Bueno, Mata, pues no, es un sonido, pero no me parece muy mejor. Sí, fue el que nos inspiró en la música, Roderio, pero es de mucha felicidad su música. Es de que nacimos, es de que nacimos. Es de que nacimos. Bueno, manden saludos para Zacatecas, México. Zacatecas, Guatemala, donde quiera que se encuentren, de todos los países latinoamericanos. Gracias, hombre, les bendiga. Un placer compartir este tiempo con ustedes. Espero que no les haya más separado. Pero no va a haber más. Así que gracias, hermano. Dios los bendiga. Siempre para ustedes. Con mucho buen deporte del grupo Linaque. Bendiciones.